Bueno, no, Santa Rosa. ¿De qué anda, güey? ¿De qué anda? ¡Andale un saludo, güey! ¡Dale el coco, pariente! ¡Tiene el coco bien cachondo! ¿Qué te anda agarrando, Vile? Se anda bajando los pantalones, se anda bajando los pantalones, se anda bajando los pantalones, se habla con él, no tiene lucha, quiere comer, quiere toda la conca, agarra la cabecita, agarra la cabeza, ahora tiene la maña de agarrar la molloja, ¿cómo la ves? y se calienta, y se calienta, pariente, me gusta agarrarle, y ahí, se calienta, se calienta, se calienta, ¿no? ¡Loco, puro loco! ¡Puro calenturiento! Otro, y a otro... ... ... ... Mujer irán.